Tenemos otra información y tomamos en cuenta lo siguiente, existen por lo menos 12 países y empresas interesadas en la consolidación del tren bioceánico que ha planteado nuestro país. De hecho, existe una reunión precisamente para abordar este tema en los siguientes días. El ministro de Obras Públicas, Oscar Coca, informó que hay 12 interesados entre países y empresas en desarrollar el proyecto del tren bioceánico, que será tratado en la reunión bilateral Bolivia-Perú el 26 de mayo en Lima. Se tienen al menos 12 empresas y países interesadas en ejecutar el proyecto. Entre estas están empresas de China, Europa, Rusia, además de otras. En pasados días, un grupo empresarial de Alemania llegó al país para buscar acuerdos orientados a ejecutar el proyecto del tren bioceánico y efectuar negocios con compañías férreas para la provisión de equipos, tecnología y asistencia técnica. Asimismo, el vocero del consorcio suizo-alemán que visitó en octubre de 2018 el tramo por donde pasará el tren por territorio boliviano, Michel Molinari, señaló que se ofreció al gobierno nacional financiar en la ejecución del corredor bioceánico, inicialmente en el primer tramo entre Bulo Bulo y Villa Tunari, y brindar toda la asistencia necesaria. Países como España, Rusia, China, Holanda, India, Emiratos Árabes, Paraguay y Uruguay expresaron su apoyo al proyecto de integración que unirá el Atlántico desde Puerto Santos, Brasil, pasando por Bolivia con el Pacífico, puerto de Hilo, Perú. El ministro de Obras Públicas detalló que los presidentes de Bolivia, Evo Morales y Martín Vizcarra de Perú, analizarán temas relacionados a hidrocarburos de energía y el tren bioceánico en un encuentro bilateral que se realizará el próximo 26 de mayo en Lima. El presidente de Perú está interesado en el tren bioceánico y ha expresado todo su apoyo, según indicó.